Noñangotera 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 Amacueri Acorirabanto Amacueri Acorirabanto En malería Acorirabanto En malería Acorirabanto Okimun Acorirabanto Okimun Acorirabanto Ninguna inyoire Epiriagetunoe Ninguna inyoire Epiriagetunoe Tare sita Umutinyo nane Tare sita Umutinyo nane Ibu mbiri Naine mbate vie Ibu mbiri Naine mbate vie Kekomukawia Kukwenda matanga He Kekomukawia Kukwenda matanga He Kajkanchera Akanyora Jalie Kajkanchera Akanyora Jalie Silingi kumi, nanachio chamo itae, teni popu, nanachio chamo itae, kakonia, emesike humbu, kakonia, emesike humbu, kararawia, ariye na horie, kararawia, ariye na horie, lindarine, egarie ragende, lindarine, egarie ragende. Patimbaya, asege nyuabove, omoto gateka, o kabugetoro, patimbaya, asege nyuabove, omoto gateka, o kabugetoro, toro, toro. Patimbaya, asege nyuabove, omoto gateka, o kabugetoro, toro, 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 toro. Patimbaya, asege nyuabove, omoto gateka, ze Teo que lo ayúbrame Teo que lo ayúbrame Coré, ya me heceo, mi tu harure, Coré Corá, esto es chonchari, amono mundo a ella boke Choni, monare, naquitó Chose, buongoti, yo morugui a emeri Namaremo, chama, gaki Bacalera, habana, haba, haba Asen en joyeco sirakua piria getu no Nawai igopu nawana senti kumongi na senti chuti Urbosongo kakia karuwa wakonyo kwa nene aso wakonyo mga nori oti gali tomo kawati Nawai wasakalia wacharo Kili eva kondimu turke unki Bakalera Ono gakira veko wama yana nando kukumia kukum Ono ori nera gira na wana immo kettin kakakia na kuchikya umpu gari rene Dempu kettin tigani nere gari ngay na Dempu kakia pra liat ¡Ah! ¡Ah!